hola chicos bienvenidos a mi canal Don Ernesto Howell Gamers Collector Redline y si 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 esta es la cacerita de las semanas voy a enseñar un poco un poco por encima lo que he encontrado esta semana y los vídeos posteriores que voy a hacer estas cositas que he ido poniendo aquí lo he puesto todo junto para que se vaya viendo y vamos enseñando para empezar sabéis que he empezado ya a comprar algunos coches de cars como este que le hicimos su vídeo podéis verlo en el canal y me pareció bastante interesante probar a ver los de cars compramos este que brilla en la oscuridad que le haremos su vídeo especial enseñándolo como brilla incluso en la oscuridad y todo es espectacular la verdad que este modelo es espectacular yo no lo dejé pasar sólo había uno y queda así brilla brilla así tal como se ve aquí en la foto es así en la oscuridad no sólo que sea amarillo aparte de ser amarillo brilla entero completamente entero vale este es uno de los primeros que he conseguido de esta semana el segundo ya me llegó el back to the future de amazon vale comprado en amazon por el que quiere hacerse una unidad 24 lorakos envío incluido vale este lo vamos a abrir en el canal y le haremos una comparación con el otro de lorian ya tengo los dos que este no ves como pese y este pues se verá que pesa también pesa lo suyo y ya tengo los dos esta es la segunda es la segunda vez que me compro este coche el de lorian de regreso al futuro luego está este rlc que es otro que quiero enseñar al solecito y enseñarlo bien que viene numerado vale aquí lo podéis ver en numerado la edición numerada que me costó 25 pavacos y bueno pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos otro este tengo que hacerle su vídeo os va a gustar porque os voy a enseñar el otro rlc que hay porque hay dos rlc aparte de haber otros modelos este se le abre el cofre tiene suspensiones vale es pintura espejo una auténtica pasada pero lo vamos a enseñar al sol bien visto lo colocamos por aquí y luego no os perdáis el último vídeo vale que voy a hacer incluso esta semana que será el vídeo para mañana que va a ser esta caja misteriosa de mayores no la levanto porque no quiero que veáis mucho suscribirse al canal para no perderos esto que viene con dos vehículos misteriosos esto os va a gustar lo he visto en inglés en otros canales en inglés pero mañana vais a ver aquí mi opinión bien hecha como siempre lo hago abriéndolo entero haciéndolo unboxing sacando todos los coches enseñando todos los coches porque vienen 22 valente de porche tiene la licencia de porche y lo vamos a ver mañana y diremos mañana donde lo hemos conseguido y su precio que es muy muy bueno vale con dos coches misteriosos chicos que no sabemos cuál es porque todavía no lo hemos visto estamos deseando de verlo chicos suscribiros al canal apoyarme con un buen like si os ha gustado y mañana veremos los mayores los 20 vale que vienen todos estos que están aquí vienen ese porche negro también viene porque vienen detrás de la caja vienen los coches pero los misteriosos no vienen quieres saber cuáles son los misteriosos suscríbete suscríbete y mañana lo ves mañana lo ves bueno chicos me despido de vosotros cacerita de la semana los mayoret el pit creucar el delorean y el dinoco cruz ramírez vale nos vemos chicos estos son los vídeos que vamos a preparar para éstas para para este fin de semana adiós chico i i